Saludos familia, bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. Luto en Venezuela, adiós a la talentosa actriz Grecia Colmenares. Un día marcado por la tristeza y la incredulidad, Venezuela llora la pérdida de una de sus artistas más queridas, la aclamada actriz Grecia Colmenares. El día de hoy, la familia de la talentosa intérprete compartió la devastadora noticia de su fallecimiento, dejando a todos en shock. Según revelaciones de la familia, Grecia Colmenares perdió la vida debido a un fuerte golpe en la cabeza, resultado de una caída en su propio departamento. Este trágico accidente ha conmovido profundamente a sus admiradores y al público en general, que la recordará con cariño y admiración. El funeral de Grecia Colmenares fue un emotivo encuentro que reunió a miles de venezolanos en su última morada. La tristeza y la conmoción se sentían en el aire, ya que amigos, familiares y admiradores se unieron para darle el último adiós a un artista que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Grecia Colmenares cautivó a la audiencia con su talento actoral y su carisma inigualable. Sus personajes en la televisión y el cine la convirtieron en un ícono de la actuación en Venezuela y más allá de sus fronteras. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento que será difícil de llenar. Hoy, Venezuela se une en luto para honrar la memoria de Grecia Colmenares, una artista que vivirá en el corazón de quienes la admiraron y disfrutaron de su trabajo. Su partida es una triste pérdida para la cultura y el arte venezolanos, pero su legado perdurará como un testimonio de su brillante carrera y su impacto en el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué opinas tú sobre esto que acaba de suceder hoy? Déjame tu grandiosa opinión por acá debajo en la caja de los comentarios. También no olvides de suscribirte a nuestro canal Candelier, así me ayudas a seguir informando para ti. Que tengas feliz resto del día. Bendiciones para todos.